hay un planeta orbitando en la constelación de signos a unos 480 años luz de nosotros que fue descubierto por astrónomos en el 2013 este planeta de nombre kepler 78 b es uno de los planetas más parecidos a la tierra que se ha encontrado fuera de nuestro sistema solar es rocoso y tiene un tamaño una densidad y una masa casi idénticas a las de nuestro mundo en efecto se asemeja a la tierra en todos estos aspectos pero tiene una peculiaridad que lo hace completamente distinto y es que orbita excesivamente cerca a su estrella tanto así que un año allá sólo dura poco más de 8 horas terrestres se mueve a la velocidad del rayo en comparación con nuestros pausados 365 días además debido a la cercanía con su sol este planeta es la encarnación de la idea humana que se tiene del infierno es el hogar de miles de furiosos volcanes y constantes lluvias de rocas su temperatura alcanza los 2000 grados celsius lo que hace completamente imposible la posibilidad de que albergue vida en él la próxima vez que quieras quejarte del clima en la tierra sólo detente un momento y agradece que no vives en el planeta hd 18 97 73 b pues este es uno donde constantemente está lloviendo vidrio la atmósfera de este planeta está llena de partículas de silicio que son las que le dan este hermoso y prominente color azulado pero al mismo tiempo gracias a las temperaturas extremadamente altas del planeta es que estas partículas se condensan convirtiéndose así en cristales que posteriormente caen a velocidades de hasta 6.400 kilómetros por hora formando así constantes tornados y lluvias de cristal sin duda un espectáculo digno de ver siempre que fuese desde un lugar seguro claro el 55 cancri e es un planeta extrasolar calificado por astrónomos como una super tierra que se encuentra a 40 años luz de nuestro sistema solar en la constelación de cáncer y que tiene el doble del tamaño de nuestro planeta y una masa ocho veces mayor este planeta tiene unas condiciones únicas que hacen creer que está repleto de diamantes lo que lo convierte en el planeta más valioso del universo ya veremos por qué el diamante es uno de los minerales más caros y extraños del mundo esto porque para su formación se le debe aplicar al carbono altísimas temperaturas en nuestro planeta la formación de diamantes naturalmente sucede gracias a altas presiones volcánicas las cuales para que ocurran requieren de condiciones muy extrañas y poco comunes el 55 cancri e es un planeta que tiene altas concentraciones de carbono y que además está situado a una distancia muy corta de su estrella la cual es muy similar a nuestro sol esto convierte a su superficie en un infierno que arde a temperaturas mayores de los 2000 grados celsius y bueno con estas altas temperaturas ya todos sabemos qué le ocurre al carbono en otras palabras este rocoso planeta no es más que uno compuesto de carbono convertido en diamante y grafito si pudiésemos obtener tan solo el 0 18 por ciento del diamante que hay en este planeta seríamos capaz de pagar las deudas totales de todos los gobiernos de la tierra por último pero para nada menos importante a unos 470 años luz de nuestro sistema solar fue descubierto por el satélite kepler este planeta de nombre kepler 438 b este planeta es muy extraño y no porque tenga ninguna característica muy extrema o poco común sino todo lo contrario pues el kepler 438 b es hasta la fecha el planeta más parecido a la tierra que hayamos descubierto nunca con una impresionante similitud del 88 por ciento lo cual hace de este planeta uno muy raro pero muy especial descubierto en enero del 2015 este planeta tiene todos los prerequisitos para albergar vida extraterrestre lo más importante es que es un mundo rocoso justo como la tierra y además la proximidad que tiene a su estrella madre lo pone en lo que los científicos llaman el catálogo de exoplanetas confirmados potencialmente habitables los planetas en esta categoría son aquellos que no están demasiado cerca a su estrella pues esto sería muy caliente para albergar vida y tampoco están demasiado lejos pues sería demasiado frío el agua es esencial para la vida donde haya agua es muy probable que haya vida también y gracias a sus características tan similares a las de nuestra tierra es que hay unas muy altas probabilidades de que en el rocoso planeta kepler 438 b haya agua líquida y por consecuencia vida también lo que hace de este uno de los exoplanetas más extraños e interesantes que hemos descubierto hasta el día de hoy si te ha gustado el vídeo recuerda que me lo puedes hacer saber dándole manito arriba y dejando tu comentario suscríbete si es primera vez que ves uno de mis vídeos y nos vemos tan pronto subo el siguiente chao